Él es Oscar Medrano Medrano, bienvenido Oye, te felicito por este tour que te has mandado con tu exposición Te agradezco esta invitación Ah, hombre, la presentamos, la anunciamos la semana pasada Aquí tenemos el tríptico, que no es un tríptico, es la publicación de esta en la que aparece esta fotografía que ya se hizo conocida que fue utilizada en el informe de la Comisión de la Verdad de Factura, por cierto, de Oscar Medrano Aquí Jorge Bocio ha colaborado con nosotros en los momentos previos a la producción del programa seleccionando algunas de las fotos que han formado parte de la exhibición Algunas de ellas ¿Cuándo empiezas para comenzar? ¿Cuál es tu primera chamba, Oscar? Yo empiezo a... como antes no había una escuela de fotografía Fotografía o fotoperiodista, como los hay ahora Ciencias de la Comunicación Nosotros nos formamos en los laboratorios de los grandes diarios Y mi suerte ha sido que llegué al laboratorio del comercio Y ahí con la... con la... con el guía de Chino Domínguez Chino Domínguez, en paz y descanse Sí, tuve la suerte de ser su alumno Y a la vez, este... años después, ser homenajeado junto a él por la Universidad Católica Entonces, su alumno y el profesor, ¿no? Para mí ha sido un placer y un orgullo que lo guardo en mí, ¿no? De haber aprendido él y ser homenajeado Bueno, pero ahora la leyenda viva eres tú, ¿no? Es verdad, es verdad No hay grandes referentes Chambi, por ejemplo, ¿no? Chino Dominguez Pero no, es Chambi, Chambi Pero yo estoy hablando, pues, de leyendas vivas Sí, que bueno, muchas gracias Chambi ya se fue hace rato, el Chino Domínguez hace poco Sí, pues Miren esta acá, nunca más, además se titula La exposición, ¿no? ¿Qué es esta foto? Esa es la... Ahí está, está bien Gracias, gracias, flaco Estaba sacando la mura acá Y ya estaba... Ponte la que tienes ahí en la pantalla Esa es la foto de la reapertura del penal El Frontón El Frontón ¿Qué año fue esto? El 8-3 Los primeros terroristas ¿A principios de los 80? Sí Esto se publicó en Caretas En Caretas, fue a doble página, ¿no? Casi todas las fotos se han publicado en Caretas, ¿no? Porque yo trabajo con la revista Caretas Sí, hace ya buena cantidad de años 33 años ¡Guau! Toda una vida Y como ayacuchano que soy Tuve la suerte también de que me mandaran a Ayacucho a mi tierra Las épocas difíciles, ¿no? Y que ojalá nunca más se repita No solamente en Ayacucho No solamente en Perú Sino en una parte del mundo Porque ¿Qué sacamos con las muertes? ¿Qué sacamos con los huérfagos? ¿Con las viudas? ¿Qué sacamos? No sacamos... No se saca nada, ¿no? En Estados Unidos han tumbado las dos torres Han matado a mucha gente ¿A qué acaso han... Ha pasado... No ha pasado nada Sigue, sigue, sigue Y nosotros también Lamentablemente pues eso Forma parte Desgraciadamente Como una maldición de la naturaleza del ser humano Las reacciones violentas Los asesinatos Que no tienen ningún sentido Y sobre esto Siguiendo tus fotos Y gracias a una invitación de las Naciones Unidas He tenido la oportunidad de exponer en Nueva York Y a los gringos o a los norteamericanos Les ha encantado Y un poco... Que han ido mucha gente, ¿no? Me han entrevistado en CNN En Gapé Eso me parece espectacular Y bueno El mensaje que quiero dar es justamente eso, ¿no? De que esto nunca más se repita, ¿no? Como dicen los lóbulos Neverline, ¿no? Pero... Pero... Ese es el mensaje, ¿no? ¿Por qué huérfanos? ¿Por qué vínlas? ¿Por qué... ¿No? ¿Por qué una destrucción a los bienes? Ellos retrasan a un país Además eso está en muchas de tus fotos, ¿no? Y en la línea de esa reflexión Que haces... Bueno, tú has estado, pues, en los lugares Más complicados del país Y en los momentos Más jodidos Para decirlo así Crudamente, ¿no? ¿Y en alguno de esos momentos Has sentido la sensación De que de esta no salgo vivo? Porque tú has estado, pues Al poco de la explosión De un coche bomba Ahí vemos una de tus fotos Acá, lo más cerca ¿Esto fue por acá? Canabal Moreira Y este... ¿No lo me digas? Sí Potpetro Rurú Esa... Es el banco de crédito Esa que está... ¡Guau! Pero parece así Es un cáter El que se formó ¿Que eso fue coche bomba? Coche bomba, pues Sí Qué fuerte Qué fuerte Esa época Por suerte ya pasó Esperemos que no se repita O como dices tú Que no vuelvan nunca más Pero hay mucha gente Que esta parte de la historia Ya la olvidó, ¿no? Desgraciadamente Entendemos Desgraciadamente Porque inclusive No solamente En el lado de terrorismo También política, ¿no? Ha habido muchos presidentes Que nos ha hecho tanto daño Y hemos vuelto a elegirlo Ahí está Pues lo que hablamos ahora Con Darian ¿No? Alan García Imagínate, ¿no? Alan García y su compañía Cuando tú ves La destrucción Cuando tomas estas fotos Que son realmente Dramáticas, ¿no? Como la de Este mundo Camana Que tomas en Ducanamarca Que es una secuencia De fotos En realidad Esta es una De 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 varias Cuando Contactas O palpas El sufrimiento O la pobreza Extrema Se te destruye Se destruye el corazón Pero igual Tienes que retratar La cosa Es Es una chamba Yo tengo Yo tengo La doble Situación ¿No? Entiendo A mis paisanos Yo he sido Este Criado en el campo He vivido Hasta los 16 años 7 años ¿No? Del campo Y la ciudad Este ¿No? ¿En Ayacucho ¿En qué parte? A Cosvincho Soy de Cosvincho ¿A Cosvincho? Claro Está a 22 kilómetros Pero para estudiar Tenía que venir A Ayacucho Pero los primeros años ¿De Guamanga ¿A cuánto está? A 22 kilómetros 22 kilómetros Si está cerca Relativamente Antes cuando no había Carreteras Más lejos Claro Pero ahora ya Hay Por eso preguntar No Y Bueno Sigue Sigue eso ¿No? El caldo cultivo Sigue Sigue la pobreza Sigue la desintensión De nuestros gobernantes ¿No? Sigue todo Y casi igual 22 años después Tuve la suerte También De ir A esos lugares Que he estado Hacer Una cuestión De fotos Para reparaciones Colectivas Que hay una exposición Y todo ¿No? Pero he visto Tantos años después Encontraron La misma cosa ¿No? Por ejemplo Lucanamarca Que ha sido golpeado Sí Lo único que hay Han hecho En la plaza principal El local municipal Y después Todo está igualito ¿No? Su iglesia Su gente Todo está igual ¿No? Este país No cambia No cambia Ni la forma Ni en el fondo No, no sé Estamos como congelados Por eso Por eso Nosotros Los limeños Nuestros mandatarios Que viven en Lima Deberían un poco Irse ahí ¿No? Pero acá El limeño Se ve el ombligo No ve más No ve más Y eso Se refleja En todas las elecciones Nuestra prensa En general ¿No? Excepción de caretas No, sí, sí Excepción de caretas Porque No, no, no La realidad Es pura sangre Pura violación Es puro robo Particularmente la televisión También los periódicos También los periódicos Pero particularmente la televisión Y de señal abierta Porque en el cable Si ves cosas interesantes Claro Pero Y que aquí contribuyen Por ejemplo Hace Dos, tres años Estuve en En Bolivia Y quería ver Este Yo soy hincha de Alianza Y quería ver Pues el resultado Por algún canal Ahí es perfecto Está 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 prohibido Está prohibido Los canales De señal abierto Del Perú Que lo vean ahí Ah, sí Imagínate Bolivia Estamos hablando De otro país Y no sé Los conductores De ese programa ¿Cuántas fotos Estimas Que has hecho En toda tu trayectoria? Más de un millón ¿Has hecho ese cálculo? Más de un millón Más de un millón Sí Más de un millón De las que creo Que son fotos Publicables Después Yo creo que En mis 50 años He hecho más fotos Que Más fotos Ahora De tus fotos políticas Acá hay una Pues que aparece En la En la En la exhibición Esta foto famosa En la que hay un detalle Fue portada de caretas Con el titular Y esto ¿Qué significa? ¿No? Fujimori sentado ahí Con su banda presidencial Es el detalle Sí Pero ya Y a la vez Los pies De Fujimori No tocan en el piso Es que Casi a finales Del gobierno De Fujimori Ya no Ya el sillón Le quedó muy Le quedó grande Grande Y primonitorio ¿No? Porque No sé Claro Mis fotos Algún día Voy a hacer un libro Estamos en eso Yo he clasificado A los presidentes Y en su dimensión Cómo se han portado Ante el país ¿No? Ah, qué bacán Sí, eso estoy Por ejemplo Por ejemplo De Belabonde No tiene la culpa De Belabonde Pero por ejemplo La destrucción De La Hay una foto De él Con Un Como se llama De boca abajo Una destrucción Que se expuso También La comisión De verdad En la La de Alan García El primer gobierno La borrachera ¿No? La borrachera Están tocando guitarra Sí, 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 sí De las De tus fotos Políticas A A jefes de estado ¿No? A estos presidentes Que mencionas Incluyéndolo A A Fujimori ¿Quién Te ha dado Más fotos Así De De este tipo Con Cierto simbolismo Este ¿Quién se prestaba Más para eso? Alan García Alan García Porque él ¿En su primer gobierno O en el segundo? Bueno O en los dos O en los dos ¿No? Pero Muy bien O sea Ha rectificado Me parece El segundo gobierno ¿No? Un poco Bueno Ha rectificado El apetito Dices tú Pero de todas maneras El desastre Era muy flaco El desastre Que nos atreve Era una cosa apocalíptica Bueno Que me pregunte A mis hijos Porque mis hijos Estaban De la edad De 8 O 9 años Todo el mundo Y todos los días Todos los domingos O sábado y domingo Se llevaba A la tienda Hacer cola A las 4 de la mañana A las 3 de la mañana Cola para un kilito De azúcar Claro Era cola para todo Para la leche Entonces mis hijos No necesitan nada De decirles Oye ¿Cómo lo viste? Lo vieron ahí Carne propia Vivieron ¿No? Desastre No Desastre Desastre Oye Y este proyecto Este libro Que suena bien bacán ¿Ya lo estás trabajando? ¿Para cuándo lo piensas lanzar? Estamos en eso Pero la cuestión económica Es muy tirano para el pobre Sí pues Entonces Pero De todas maneras Ya tengo Este El banco de crédito Algunos amigos Inclusive en Estados Unidos Estás pensando Un libro De tapaduras Claro Y voy a hacerlo Lo van Papel tuché A todo dar A todo dar A todo color Una cosa ficha Claro De hecho Y lo voy a presentar Ya en Estados Unidos Ajá Y va a ser en inglés En castellano Para que entienda Todo el mundo Está bien Está bien Y también a ustedes Les pido la ayuda Y su difusión Y esas cosas De todas maneras Cuentas con nosotros Con este espacio Con DDT Con la Mula TV En general Y nada Oscar Un gustazo Tenerte acá Te felicito Por esta forma Como estás Celebrando tus 50 años De fotoperiodista Y por esta satisfacción Que nos da Algunos peruanos Como yo Verte ahí Declarando en la CNN En Washington En Nueva York Con tus fotografías Que son de Calidad A1 Y nada Que sigan Que sigan los éxitos Gracias a ti También por difundir Y como te digo Estamos a la espera De ese libro Ansiado Que va a ser Como me dijo ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Nunca más Nunca más Nunca más Nunca más Fotos a Alan García Nunca más terrorismo Nunca más terrorismo Fue Oscar Medrano La leyenda De el fotoperiodismo En el Perú Quien Repito Acaba de cumplir 50 años De fotoperiodista Y aceleraba Estas exposiciones En las ciudades De Nueva York Y Washington Y con mucho éxito Y ahora está En Miami Y luego se va A Los Ángeles Los Ángeles Te vas a recorrer Todos los estados Bueno ellos Han pedido felizmente Y bueno Buenísimo Y tú estás yendo para allá Sí Me están invitando Estaba en Miami Me voy ahora En diciembre Me voy a Los Ángeles Que bacán Que bacán Que siga así Que siga así La racha La racha No Para lo menos La conciencia De que ya Esto no Antes del fin del mundo Que eso es el 21 de diciembre De nuevo flaco Chaque No a ver Fin del mundo Antes que los mayanos Oscar Medrano Muchas gracias Tranquilo Tranquilo Quédate acá Un segundo Que no se nos vaya a caer Acá César Vallejo Nos despedimos nosotros Hasta la próxima semana Como siempre Con una canción De Fito y Fittipaldis La de esta semana Que hemos seleccionado Se llama Soldadito marinero